Por todo ello, compañeros y compañeros, ¿cuál sería la tragedia, la injusticia, la desfachatez? Es que estos señores, después de haber creado la crisis, de haber puesto a todos nuestros sectores con dificultades, sobre todo el sector del inmobiliario, en situación imposible, fuesen los ganadores de las elecciones. Pero ¿cómo puede ser posible que dejemos ganar a aquellos que han creado la crisis? No puede ser. Tenemos, por lo tanto, que darles una lección de ciudadanía, de ética, de moral y de política. Y por lo tanto, cuento con todos vosotros para el 7 de junio, tenemos que darles esa victoria de ética, de política y de ciudadanía. Nosotros, compañeros y compañeros, sí tenemos un modelo. Tenemos un modelo político, económico y social diferente. Un modelo progresista. Yo os lo digo, quizás no os habéis dado cuenta, todavía no habéis percibido. El presidente del gobierno tuvo una gran intervención durante el Estado de la Nación y derrotó ampliamente, por goleada, al señor Rajoy. Eso era importante. Era importante en el momento, en la cultura política española, pero era más importante porque empezó a dibujar lo que va a ser el gran modelo político, económico, social, de desarrollo para todo el mundo internacional en el siglo XXI. ¿Sabéis por qué? Porque, como bien han dicho nuestros compañeros, el mundo va hacia la izquierda. La administración norteamericana acoge los programas sociales de desarrollo sostenible que muchos de nuestros sectores estaban ya aplicando. Y ese es el modelo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. No es un modelo estrictamente económico. No es un modelo estrictamente de cambio de estilo productivo. Va mucho más allá. Va mucho más allá porque está pensando en la innovación, en la sociedad del conocimiento y una ciudad como Fuenlabrada, que habéis estado defendiendo el modelo productivo. No habéis estado defendiendo el modelo especulativo. Sabéis lo que es producir. Producir adecuadamente las necesidades y las urgencias que os pide la ciudadanía. Tenéis que empezar también, gracias al apoyo de la Unión Europea y del Gobierno de España, adaptaros para que cuando vengan las nuevas décadas de progreso y desarrollo, Fuenlabrada esté a la cabeza de la vanguardia, a la vanguardia de innovación, de nuevas tecnologías. Y hemos sabido siempre en el Partido Socialista, con 130 años de historia, adaptarnos y ganar siempre esas fronteras que parecían imposibles. La utopía no es una palabra socialista, porque hacemos de la utopía siempre una realidad. Tenemos un modelo. Tenemos un modelo nuevo que está configurando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Un modelo que se basa precisamente en una economía verde, en un desarrollo de la ciencia y innovación de la tecnología, pero que también busca salir inmediatamente de la crisis económica. Y para eso tendremos la responsabilidad, el primero de enero, de asumir la presidencia de la Unión Europea. España presidirá la Unión Europea. Y qué mejor regalo puede tener la presidencia española que tener un Parlamento socialista, que tener un Parlamento que apoye sus medidas, sus iniciativas, en tres grandes objetivos. La recuperación económica, la creación de un gobierno económico europeo. No basta con ordenar las finanzas. Los financieros ya se acostumbran, ya saben lo que tienen que hacer, pero lo que tenemos es crear economías reales, economías reales a nivel europeo. Y para eso hace falta un impulso político, liderado por el presidente Rodríguez Zapatero. Tendremos, por lo tanto, ese primer objetivo, salir de la crisis. Vamos a hacerlo. Estamos saliendo ya como hemos salido con estos últimos datos del paro. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la derecha? La derecha nos miente, nos dice que no tienen importancia esos nuevos datos de paro. A ellos no les importa. Pero qué tristeza que siempre la derecha en Europa lo único que ha hecho es hablar más de su país. No hablan bien de su país. Lo único que hace el señor Mayor Oreja y que hacen todos sus acólitos es hablar más de España. Lo que nunca ha hecho la izquierda, incluso cuando está en la oposición. Por lo tanto, tenemos que ayudar en la creación de ese objetivo de recuperación de la economía en Europa. El segundo gran objetivo es una agenda social. Sí, agenda social. Queridos compañeros y compañeras, punto fundamental para el 7 de junio. Si votamos socialista, garantizaremos que esa Europa que ha creado el Estado de Bienestar pueda seguir subsistiendo. Y si no, lo digo aquí en Fuenlabrada, escuchad lo que os digo. Si gana la derecha en Europa, el Estado de Bienestar europeo colapsará. Y por lo tanto, es un momento histórico el que tenemos el 7 de julio para apuntalar y desarrollar el Estado de Bienestar. Pero los socialistas no nos conformamos con lo que hemos logrado. No hablamos de un Estado de Bienestar que ya todos ustedes pueden tener, compañeros y compañeras. ¿Cuál es la situación ahora de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada? Ya no se les puede hablar de ambulatorios o de espacios polideportivos o de atenciones públicas, porque ya lo tenéis. Pero queréis más, como es lógicamente. El socialismo avanza más, quiere ser más ambicioso. Y por lo tanto, queremos apuntalar ese Estado de Bienestar con el Estado de Bienestar del siglo XXI, ampliando los derechos de hombres y mujeres. Y España defenderá en la Unión Europea esa lucha a muerte para eliminar la violencia contra la mujer, para eliminar la violencia contra la mujer, para dar la igualdad a mujeres y a hombres. Y crearemos un observatorio, un observatorio de vigilancia contra la violencia contra la mujer en la Unión Europea. Ampliaremos los derechos y avanzaremos en lo social, en lo social en el siglo XXI, con nuevas iniciativas. Todos somos conscientes de la importancia que han tenido los Erasmus. Esa beca que gozan nuestros estudiantes, que les permiten hacer más Europa, que les permiten viajar, conocer otros mundos, otros ciudadanos, otros compañeros de viaje. Pero al mismo tiempo queremos ampliar esas becas de Erasmus. Queremos incluso crear unas becas científicas para que precisamente nuestros hombres de ciencia, nuestros jóvenes que empiecen a investigar, puedan viajar y conocer las experiencias tecnológicas de otros países europeos. Y también nos queremos preocupar de nuestra gente de tercera edad, que supo sufrir durante muchos años esa inmigración que antes se refería. Y como hemos logrado, gracias a un gobierno socialista en España, crear el inserso, el facilitar el que puedan conocer durante el invierno algunos lugares turísticos, queremos también llevar este plan a Europa. Y que el inserso europeo sea una realidad. Y que vengan muchos extranjeros, compañeros de tercera edad, a visitar España. Eso ayudará también a acumular todos los sectores turísticos españoles. Por lo tanto, tenemos ideas y tenemos compromisos. Y el tercer gran objetivo, compañeros y compañeras, es la posición de Europa en el mundo. Ya sé que para muchos de vosotros, quizás el mundo global está un poco alejado, pero yo no lo creo. Eso es lo que creen el señor Mayor Oreja y la derecha. Ellos quieren hablar solo de lo nacional. No les importa lo que pasa en el mundo. A los socialistas, claro que nos importa lo que pasa en el mundo. Y optar...